Bienvenidos El Capitalino. El día de hoy les traemos datos históricos sobre la lucha de las mujeres para ejercer sus derechos político-electorales. Para comenzar, hablaremos de Laureana Gray, una mexicana impulsora de la igualdad entre mujeres y hombres durante la Revolución. Para hacerse escuchar, en 1887 creó una revista llamada Violetas del Anáhuac. La hizo con la ilusión de motivar a otras mexicanas a participar en la vida pública de aquella época. En Yucatán, en el año de 1923, las mujeres votaron por primera vez, aunque solo pudieron hacerlo quienes vivían en el estado. Sin embargo, marcó el hito para lo que vendría en los años siguientes. Así, en el mismo año se celebró en México el primer congreso de la Liga Panamericana de Mujeres. A él asistieron más de 100 delegadas de todos los estados del país. Entre ellas se encontraban Luz Vera, Margarita Robles de Mendoza, Matilde Montoya Columba Rivera y Julia Nava de Ruiz Sánchez, quienes se consideran las dirigentes feministas más importantes de ese momento. Durante el primer congreso de la Liga Panamericana de Mujeres, se resolvió enviar al Congreso de la Unión una petición de igualdad de derechos políticos para hombres y mujeres. Así, para fines de aquella década, la cuestión del sufragio femenino pasó a formar parte de la agenda de los partidos políticos. En 1937, cuando Lázaro Cárdenas estaba en el poder, se lanzó la iniciativa de reforma al artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se solicitó el derecho al voto para las mujeres y el brindar cargos de elección popular por primera vez. Estos fueron algunos de los datos sobre la historia de las mujeres en la búsqueda de un Estado político equitativo para todas. Los invito a seguir las redes sociales de El Capitalino y nuestra cobertura del proceso electoral más grande de la historia. Comunico para ustedes, Metzle Escalante. 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 Gracias.